Nuestra Señora del Monte Carmelo, referida también como la Virgen del Carmen, se apareció en 1251 el 16 de julio en San Simón Estot, considerada una imagen religiosa de protección en muchos países. En Colombia es la patrona de los transportadores, quien los protege e intercede por ellos en situaciones de peligro. Es conmemorada en muchos territorios de nuestro país con misas, procesiones y actividades y en Jamundí se celebrará este día tan importante. Este sábado 16 de julio estamos con la celebración de la Virgen del Carmen, estamos invitando a todos los conductores para el desfile que se va a realizar en el municipio, inicia desde el parque, finalizamos en el mismo lugar, vamos a empezar con una misa y los invitamos a todos para el castillo que se va a realizar y unos obsequios que de parte de la gestora se van a dar ese día. Esto es un informe de Zulibaraona para Ganejamundí.